En nombre de la causa R, entramos en este debate, no sé cuántas veces ya lo hemos dado en este hemiciclo, antes, durante y después de la quiebra tácita, de la hipoteca, de la industria más poderosa de Venezuela y una de las más poderosas del mundo, que es PDVSA. Quienes la arruinaron, quienes la hipotecaron, quienes la entregaron a manos criminales, no pueden ser los garantes de su estabilidad ni de su repotenciación. De modo que hoy más que nunca está planteado una recuperación de la República a partir de los elementos que tenemos a mano, del oro que tenemos resguardado en Londres en manos de la República, en manos de la legítima Asamblea Nacional, en manos del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, así como tenemos CITGO y como tenemos Monómeros del Caribe y la CBG Internacional. Hoy tenemos que tomar acciones y previsiones para garantizar la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y poder darle al país el gobierno de emergencia nacional que pueda enrumbar al país por los caminos democráticos, de libertad y, por supuesto, de transparencia que el país requiere y necesita. Por eso no podemos darles loas a quienes primero te rompen las piernas y pretenden regalarte las muletas y además que te lo agradezcan. Venezuela nunca ha sido un importador de petróleo ni importador de gasolina. Aquellos que le quitaron el gas y la gasolina venezuela no pueden ser beneficiarios de la confianza nacional. Aquellos que quebraron la industria del hierro y del aluminio no pueden ser los garantes de la industrialización ni del progreso del país. Por eso es pertinente reponer y recobrar el camino con el gobierno de emergencia nacional, presidido con la continuidad administrativa del presidente Juan Guaidó y, por supuesto, de darle la libertad a Venezuela y garantizar su democracia. Señor presidente, tomemos en serio el rol y el papel que nos corresponde jugar como parlamentarios y como poder legítimo ante Venezuela y ante el mundo.